Por esto lloraba este padre, y no se perdonaba por no haber hecho bien su trabajo de papá. Bueno, el pasaje que leyó el hermano David es un buen pasaje, y en este pasaje de Josué 24.15 nos enseña el secreto para crear hijos exitosos y triunfadores en todos los campos de la vida. ¿Y cuál es el secreto? El secreto es andar con Dios. Es decir, que los padres anden con Dios y a la vez lleven a sus hijos. Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero decir que Josué era un padre valiente, hermanos. Era muy valiente. Era un padre valiente. ¿Por qué? Porque él y su familia querían caminar con Dios. Un padre valiente no es el que grita más en la casa, no es el que golpea a la mujer, no es el que mantiene a sus hijos temblando cuando él llega. No, un padre valiente es el que quiere que su familia camine con Dios, y camina él junto con su familia de la mano de Dios. Josué quería andar con su familia, under God, bajo Dios, bajo la dirección de nuestro Dios. Entonces, hermanos, los padres valientes son los que aman a Dios y andan con Dios durante toda su vida. Hoy vamos a ver algunos videos, y yo quiero empezar con el primero, señalando que un hombre valiente es un padre que asume sus responsabilidades. Un padre valiente es uno que asume sus responsabilidades. Hermano, usted me va a ayudar con la luz, por favor. Jamás me enamoré de ella. La de escuchamos decir que los padres auténtesis arruinan a sus hijos. Al ver todo esto, no quiero ser así, compañero. Debe, aparte de ser hombre es asumir responsabilidades. Cualquier tonto tiene un hijo. Me cansé de sentir culpa. Déjame dejar que la luz. Eres culpable. Escucha, algún día tú, yo, y cualquiera de nosotros estará frente a Dios. Y él no es lo que hacen los jueces. Espero que lo bueno veas sobre lo malo, Netany. No ves cómo funciona. Lo sabes. Te haré una pregunta. ¿Quién está más cerca de ti? Tal vez mi madre. ¿Ok? Supone que la atacan brutalmente. Y la matan en un estacionamiento. Al sujeto la tratan y va a juicio. Pero dice, oye, juez, cometí este crimen, pero hice cosas buenas en mi vida. Si el juez lo deja libre, ¿verías que fue un buen juez o un mal juez? Un mal juez. Exacto. Porque la Biblia dice que Dios es un buen juez. Y castigará a los culpables no por lo que hicieron bien, sino por el mal que hicieron. Porque nos ama, envió a su Hijo, Jesucristo, a recibir el castigo que nos merecemos, y lo puso sobre él. Y por eso, murió en la cruz. Pero solo piensa si lo acepta. Por eso, solicité su perdón. Le pedí que me salvara. Y soy un hombre nuevo por Cristo. Entiendes lo que digo. Entonces, ¿qué te retiene? Nada. En la... En el video que acabamos de ver, el hombre joven, estaba sufriendo. Porque era un padre, pero no tenía a sus hijos, o no tenía a su hija, su hijo, con él. Y estaba sufriendo mucho. Era irresponsable ese padre. No estaba cuidando de su hijo, no estaba proveyéndole amor, no estaba proveyéndole cuidado. No estaba dando lo que un padre debe dar. Y acuerden, hermanos, que el padre no es el que engendra. Cualquier hombre puede engendrar hijos. Pero engendrar un hijo, eso no es ser padre. Padre es el que asume las responsabilidades. El que... es aquel que ama a su hijo. Un padre es aquel que protege a su hijo. Aquel que enseña a su hijo el buen camino. Es aquel que guía. Un padre es aquel que corrige. Es aquel que convierte a su familia en personas valiosas. Personas valiosas para Dios. Un padre es aquel que convierte a sus hijos en personas valiosas para su familia, para sus padres. Un padre verdadero es aquel que convierte a sus hijos en personas valiosas para la sociedad. y también un padre valiente, un padre verdadero. Es aquel que ayuda a su hijo a que un día sea valioso al menos para sí mismo, hermanos. Entonces, ¿quién es un padre? ¿Quién es un padre verdadero? Un padre verdadero es aquel que asume las responsabilidades. Por ejemplo, en el caso de la lectura que hicimos al principio, yo veo que Josué era un padre valiente y tiene que ser un padre valiente como Josué porque hace que su familia camine con Dios. Tiene que ser un padre convertido. En esa historia que vimos ahora ahí en el video, vemos que el hombre mayor estaba diciéndole al joven que tenía que convertirse al Señor y por eso ese padre no había sido un buen padre y estaba abandonando a sus hijos. Pero yo quiero insistir, un padre valiente cumple con sus responsabilidades porque el padre no es enlendrar sino cumplir las responsabilidades. Vamos a ver otro video de un padre que realmente ama a su hijo y está dispuesto a sacrificarse por él. y está dispuesto a la ¡Gracias! 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 ¿Qué les parece, hermanos? ¿La mujer del teléfono? Ella pensaba que el señor con el accidente se estaba preocupando por su carro por su camioneta a él no le importaba la camioneta era el niño era su bebé su hijo sí, sí que me gusta mucho esta escena porque en esta escena nos muestra a un padre que está dispuesto a morir por su hijo como ustedes vieron la experiencia es muy terrible porque él se prende del carro y va prendido del carro y el hombre pudo haber muerto en ese accidente pero la cosa es que este hombre saca fuerzas de donde no tiene y él está, lo único que piensa es es su hijo él estaba amando a su hijo por eso, hermanos el amor es algo grande que tiene que reflejar un padre el poder de un padre que ama a su hijo lo convierte en un hombre que está dispuesto a morir es algo que que se le mete a uno por dentro es un poder que uno no lo puede explicar con palabras como funciona pero cuando tiene que actuar por su hijo inclusive está dispuesto a morir por él uno se expone y eso fue lo que hizo este hombre entonces el padre que ama a sus hijos es un padre valiente y nunca lo va a dejar por difícil que sea la situación él bien no hubiera podido dejar ir el carro pero él aprovechó el único momento que tenía de ir prendido del carro hasta que finalmente rescató a su hijo eso se llama el poder del amor de un padre vamos a ver otro video donde vemos un padre valiente agradeciendo a Dios por sus hijos por sus hijos bueno, ¿qué tiene de estar aquí? Jay, te estás aquí porque quería decirte que soy muy agradecido a Dios de que seas mi hija ven a mí a convertirse en una hermosa mujer y entiendo que los hombres se sientan atraídos por ti pero también quiero que sepas que como padre quiero todo lo que sea mejor para ti algún día te entregaré a un hombre y quiero que ese hombre ame a Dios sobre todas las cosas porque si ello hace entonces te amará y sé lo que los hombres piensan quieren ganar tu corazón pero no saben cómo resguardarlo así que quiero hacer un trato contigo nena, si confías en mí con tu corazón y me permites aprobar a cualquier joven que quiera tener algo más que una amistad contigo te prometo cuidarlos y darle toda mi bendición cuando Dios nos muestra el indicado de acuerdo y darle y darle y darle gracias tengo algo con lo que recordaremos esta noche papá me permite tu mano por favor papá es de verdad así es no usalo usalo hasta reemplazarlo por tu anillo de bodas te amo cariño y desde esta noche quiero tratarte como la jovencilla que eres que te pareces no 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 me gusta bastante esta escena también por un lado yo veo a un padre que tiene un amor especial por su hija y quiere lo mejor para ella. Este padre de familia se siente orgulloso de tener una hija como ella, pero él estaba pensando, él estaba pensando en que el futuro de esta muchacha fuera bueno. Y yo también veo ahí a un padre que está muy agradecido con Dios por sus hijos. En este caso, un padre que estaba agradecido con Dios por su hija. Una jovencita que tenía enfrente de ella una vida por vivir. Y yo lo veo agradecido, y por eso la invito a ella a esta cena, le da este anillo, le dice esas palabras tan bonitas. Hermanos, la palabra del Señor dice que, la palabra del Señor dice en el Salmo 127, versículo 3 hasta el 5, dice, herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son una herencia. Eso está en el Salmo 127, versículo 3 y versículo 5 también. Y creo que es importante en el día de hoy que recordemos esto como padres, que tenemos unos hijos. Y estos hijos son como diamantes. Estos hijos son como tesoros, como piedras preciosas. Dios dice que los hijos son una herencia. algo grande, un regalo de Dios. Cada papá debe sentirse orgulloso como el padre de la película. Orgulloso por sus hijos. Orgulloso, agradecido con Dios. Muy agradecido con Dios. Hermano Antonio, qué bendición que Dios le haya dado a los hijos que tienen. Qué bendición, hermana López, los hijos que Dios le ha dado. Hermano, hermano, hermano Baltasar, qué bendición. Joel y su hija. Son una bendición. Porque herencia de Jehová son los hijos. Y dice, bienaventurado el hombre que se llenó de ellos. Qué, qué, qué dicha. Qué alegría. Hermano Elías, los hijos que Dios le ha dado. Bienaventurado el varón que se ha llenado de hijos. Bienaventurado, dichoso, gozoso, feliz, bendecido. El hombre que ha recibido hijos en su vida. En lo personal, yo estoy agradecido con Dios por los hijos que me ha dado. Bueno, tengo uno. Pero ahora tenemos una hija. Cami. Y una bebé. Una nieta. Son hijos. Y nosotros nos sentimos bendecidos. Yo como papá me siento bendecido. En este día, por estos hijos que Dios me ha dado. En la escena que vimos, vemos a un padre que ama mucho a su hija. Pero la cosa que me llama la atención es que este padre quiere que ella camine su vida de la mano del Señor. A veces los padres nos preocupamos por darles regalos a los hijos. Pero, entre todas las cosas que le podemos dar a los hijos, el mejor regalo que nosotros tenemos que dar a nuestros hijos es darles el regalo del conocimiento de Dios. Mire que este papá quería que su hija se casara con un hombre cristiano. Porque él sabía que si su hija se casaba con un hombre que conocía a Dios, a esa hija le iba a vivir bien. La vida de ella sería éxito, triunfo, felicidad, alegría, si ella se casaba con un hombre que fuera seguidor de nuestro Dios. Pues, es lo que nosotros tenemos que hacer como padres de familia. Querer lo mejor para nuestros hijos, hijos e hijas. Darles gracias a Dios por ellos, pero trabajar duro para que esos hijos caminen en los caminos del Señor. Y no se pierdan como millones de niños están perdidos en este momento. Caminando en diferentes direcciones, lejos de Dios. Sin ningún apoyo, sin ninguna ayuda, sin una dirección, sin amor. Perdidos en el mundo, pero mucho tiene que ver los padres que han estado detrás de esos hijos. Pues démosle gracias a Dios, hermanos, por nuestros hijos. Porque es una bendición. Qué bendición, hermano Agustín, sus hijos que Dios le ha dado. Es una alegría, es una bendición. Un padre valiente también es uno que hace pacto con Dios de cumplir todas las responsabilidades que tiene. Un padre valiente en el que se informa de cuáles son sus responsabilidades. Pero también hace pacto con Dios de cumplir esas responsabilidades. Hay que hacer pacto con Dios. Vamos a mirar un video donde vemos un grupo de hombres haciendo pacto con Dios de cumplir las responsabilidades como padres. Saber de su compromiso que, como hombres, harán por su fe y por toda su familia, me llena de alegría. Nathan, quiero que vengas y te pares frente a mí, con tu esposa y niños a mi lado. Mi querido hijo espiritual, me regocijo por haber sido tu mentor de niño y hoy me regocijo por bendecirte como un padre piadoso. ¿Estás listo para comprometerte frente a Dios y tu familia? Sí, lo estoy. Entonces quiero que repitas después de mí. Yo, Nathan, hey, prometo solemnemente ante Dios. Yo, Nathan, hey, prometo solemnemente ante Dios. Asumir la plena responsabilidad sobre mi vida, la de mi esposa y la de mis hijos. Asumir la plena responsabilidad sobre mi vida, la de mi esposa y la de mis hijos. Así, prometo amarlos, protegerlos, servirlos. Prometo amarlos, protegerlos, servirlos. Y enseñarles los estatutos de Dios como el líder espiritual de mi hogar. Y enseñarles los estatutos de Dios como el líder espiritual de mi hogar. Prometo ser fiel a mi esposa, amarla y honrarla Y estoy dispuesto a dar mi vida por ella como Jesucristo lo hizo por mí Prometo enseñar a mi hijo a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas Prometo enseñar a mi hijo a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas Prometo instruirlo para que honre a las autoridades y viva responsablemente Prometo instruirlo para que honre a las autoridades y viva responsablemente Prometo enfrentar el mal y procurar la justicia y la misericordia Prometo tratar a los demás con amabilidad, respeto y compasión Prometo trabajar con diligencia para satisfacer las necesidades de mi familia Prometo perdonar a los que me hayan hecho daño y reconciliarme con quienes haya defraudado Prometo contar con integridad, Señor, la responsable de Dios Prometo tratar de honrar a Dios, omeneza su palabra y hasta su voluntad Pero yo voy a mi casa, servile a mis efectos ¿Se acuerdan de la historia que conté al principio? ¿Sí? Quisiera que recordáramos al anciano Que lloraba frente a la tumba de su hijo Lleno de dolor Porque no fue un buen padre para su hijo Me gustaría que recordáramos esa historia Para que mañana no lloremos como este padre Por no asumir las responsabilidades verdaderas de padre Hoy hay muchos padres de familia Llorando como este anciano Porque cuando tuvieron la oportunidad no lo hicieron No cumplieron con su hijo O con sus hijos Yo quisiera que recordáramos esa historia de ese hombre Ya después de que los hijos estén muertos o estén perdidos ¿De qué sirven las oraciones? Sobre todo si ya no hay posibilidad de hacer nada Por eso hoy es un buen día Hoy es que dijimos junio 17 Del 2012 Hoy es un buen día De empezar a ser mejores padres Si alguno de nosotros no ha sido buen padre En el pasado Aún siendo cristiano Hoy yo quisiera invitarlos a todos Los padres A que hagamos una resolución A que hagamos un pacto A que hagamos un compromiso De cumplir como padres Por el resto de nuestra vida ¿Qué les parece? Vamos a hacer esto no solamente un sermón Sino que me gustaría pedirles a ustedes A los padres de familia Que se pongan de pie Los padres de familia Por favor Los padres de familia Pónganse de pie Los padres de familia Y los padres de familia Si estamos aquí Que hagamos un pacto En el día de hoy ¿Qué les parece? Si repiten conmigo Este pacto Es la misma resolución Que vimos en Que vimos en la En la película En el video Que vimos hace un momento Pero Si quieren No miren la hoja Sino mírenme a mí Mírenme a mí Y repitan conmigo Repitan conmigo Y al final de la resolución Ustedes van a firmar este papel Yo también lo voy a firmar Y nos comprometemos con Dios Para que esto no quede solamente En un sermón En unos videos Porque herencia de Jehová Son nuestros hijos Y bendecido es el Padre Que te ha llenado de ellos Pero no solamente ser Haber entrado los hijos Sino hacer un pacto De velar por ellos Entonces Repitan conmigo Prometo solemnemente Ante Dios Repitan todos los padres Conmigo Por favor Los que quieran Comprometernos con Dios Asumir la plena responsabilidad Sobre mi vida La de mi esposa Y la de mis hijos Prometo amarlos Protegerlos Servirles Y enseñarles La palabra de Dios Como líder espiritual De mi hogar Prometo ser fiel a mi esposa Amarla y honrarla Y estoy dispuesto Y estoy dispuesto A dar mi vida Por ella Como Jesucristo Lo hizo por mi Prometo bendecir A mis hijos Prometo bendecir A mis hijos Y enseñarles A amar a Dios Y enseñarles A amar a Dios Con todo su corazón Con todo su corazón Con toda su mente Con toda su mente Y con toda su fuerza Prometo instruirlos Prometo instruirlos Para que honren A las autoridades Y vivan responsablemente Prometo enfrentar El mal Luchar por la justicia Y amar la misericordia Prometo orar Por los demás Y tratarlos Con amabilidad Y tratarlos Con amabilidad Respeto Y compasión Prometo trabajar Con diligencia Y proveer Para las necesidades De mi familia Prometo Perdonar A los que me hagan mal Y reconciliarme Con quienes yo Haya defraudado Prometo aprender De mis errores Arrepentirme De mis pecados Y andar En integridad Como un hombre Responsable Ante Dios Prometo Tratar De honrar A Dios Ser fiel A su iglesia Obedecer Su palabra Y hacer Su voluntad Prometo Esforzarme Valientemente Con la fortaleza Que Dios Provee Para cumplir Esta resolución Por el resto De mi vida Y para su gloria Amén Amén Ok Fíjense por favor Lo que vamos a hacer Es esto hermanos Ustedes y yo Porque yo soy padre También Hemos hecho Esta resolución En este día Y hemos hecho Este pacto Yo les pido Por favor Que la firmen Yo también Voy a firmar La mía Y Si ustedes Quieren Conservarla Mejor Después de firmar Me la regresan Yo la hago Laminar Con un material Plástico Para que ustedes La guarden Pero por favor Si usted está Comprometido Fírmela Y póngale La fecha Seis Diecisiete Del doce Yo les regreso Este papel Laminado Con un plástico Especial Para que lo guarden Por el resto De sus vidas Yo también voy a guardar La mía Porque este es un compromiso Que yo he hecho Delante de Dios En el día de hoy Yo me he comprometido Con Dios Es un pacto Y los pactos No se rompen Ahora Hemos hecho Este pacto En el día de hoy Si Este compromiso Tiene que ser cumplido Hermanos Amén Vamos a cumplir Este compromiso Pero no solamente En buenos tiempos Si no también Hermano Antonio Y todos los demás Hermanos Cumplir este compromiso Aún en medio De las dificultades Cuando vengan Dificultades Vamos a seguir cumpliendo Este pacto Que hemos Hecho hoy Este compromiso Es para padres valientes Padres verdaderos Padres valientes Así que Los padres valientes Viven como Josué Josué dijo Yo y mi casa Serviremos a Jehová Así dijo Yo voy a pedir A todos los hermanos A todos hermanos Y hermanas Que repitamos esta frase Yo y mi casa Serviremos a Jehová Una vez más Yo y mi casa Serviremos a Jehová Amén hermanos Espero en Dios Espero en Dios que Lo que hemos hecho Esta mañana Con estas lecturas Con este video Sea una motivación Para que Continuemos adelante Como padres Somos padres Gracias a Dios Que nos ha dado Este privilegio De ser padres Y pedirle perdón Y pedirle perdón a Dios Que si no hemos cumplido En algún momento Pues Por favor El Señor nos perdone Y nos limpie Este pecado Pero que con su ayuda Y con su poder Y con su dirección Y con la dirección De su Espíritu Santo Podamos ser Buenos padres Felicitaciones A todos los padres De familia En este día Amén Amén Gracias hermanos Dios les bendiga